¡Denle un aplauso al Señor! También, hermanos, canal 33, la cadena de la fe, que estamos completamente en vivo trayendo esta palabra del Señor bendita para que sea bendecido su pueblo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, esta noche. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vamos a la lectura y leemos la palabra como está escrita. Ahora, quiero que usted esté atento a esta palabra esta noche y vaya conmigo. Vamos, ¿listos? Un, dos, tres. Entonces, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, oígame bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Ay, Dios mío! Puede sentarse. Vamos a ver cómo le hacemos, porque es una palabra poderosa esta noche. Óigame, tema es sanidad del alma, sanidad del alma. Díganme, amigo, sanidad del alma. Sanidad del alma. Bueno, pero con sanidad del alma. ¡Sano, pues sano! Diga, sanidad del alma. Oígame, esta iglesia, hermano, si usted se da cuenta, todos mis mensajes, casi la mayoría de mis mensajes son de milagros, de sanidad, en las mañanas, en la iglesia. Hermanos, creo que sería una iglesia, no sé si es una iglesia, o sería una iglesia que se mantiene sana, o no sé si es que Dios trae esa clase de mensajes, porque, verdad, hay muchos enfermos, no sé. Pero si usted revisa todos los mensajes, todos los mensajes míos, hablan de milagros y de sanidad. Quizás por eso, verdad, yo me mantengo, verdad, un 99.99 saludable. Oígame, hermano, porque, hermano, todos los mensajes traen sanidad, pero la mayoría de los mensajes traen sanidad del cuerpo, sanidad física, pero muchas veces el alma está bien enferma, hermano. El alma está bien enferma. Y es ahí donde Dios quiere hablarnos esta noche. ¿Y cómo se da cuenta uno que el alma está enferma? Ahora, nuestras actuaciones, nuestras actuaciones, cómo actuamos. Y yo lo noto más, hermanos, cuando es la fiesta. Cuando es la fiesta, yo hago un recuento de la gente. No, 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 no esté pensando, ah, ¿qué pasó? No, 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 no esté pensando eso usted. Cuando se celebra algo, yo le pregunto a la gente, no a la gente de la iglesia, sino a nivel fuera de la iglesia. Aunque aquí se escuchan unas cositas también, Néstor. La verdad, yo le escucho, por ejemplo, a veces a los pastores, ¿verdad? Les pregunto, ¿van a celebrar tal ocasión? Y dicen, no, 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 nosotros no celebramos eso. Pero yo siento un poquito de amargura. O le pregunto a un adulto y le digo, ¿vas a celebrar? ¿Van a celebrar el Día de la Madre? No, sí, yo no estuve más antes, dicen. ¿Para qué voy a celebrar? Así, hermano, bien amargados. O le pregunto, le celebraste, le mandaste un regalo a tu mamá. Y dicen, no, yo la quiero todos los días, dicen. Yo la quiero todos los días, ¿para qué le voy a celebrar? Entonces, ahí uno va viendo, hermano, la amargura o la enfermedad del alma. O si usted le pregunta a veces, ¿verdad? Yo fíjese que me he dado cuenta en estos tiempos, me he dado cuenta que hay muchas mujeres que no les gustan las flores, hermano. Es bien extraño, ¿verdad? Que no les gusten las flores. Dicen, no, a mí que me regalen una flor. ¿Verdad? Dicen, no, a mí no me gustan las flores, no sé, pero yo así soy y no me gustan las flores. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que viene un problema ahí, de una raicita que está ahí, una raíz, ¿verdad? Que está ahí y que tiene el alma enferma. O a veces, hermano, las personas siempre que hay, no solo, no solo, ¿verdad? Este es lo que acaba de pasar, pero otra fiesta, ¿verdad? Que hay otra fiesta. O sea, esas personas no se hacen presentes, o dicen que ellas no celebran, o hermano, que les den regalos, no les gusta que les den regalos, o no les gusta que las mujeres, no les gusta que les den flores. Y siempre se están quejando. ¿Sabe por qué? Porque hay enfermedad del alma. Y las enfermedades físicas se miran. Muchas veces se miran las enfermedades físicas. Pero la enfermedad del alma se necesita psicología para entenderla. Porque uno no entiende por qué la gente actúa así. Uno no entiende por qué la gente actúa así. Pero es porque hay una enfermedad del alma. Y esa debemos de ser sanos nosotros. Como hijos de Dios, ahora le decía yo a alguien, le decía alguien Dios, si todos nosotros como cristianos a nivel general pusiéramos por obra todo lo que aprendemos todos los días en la iglesia, le digo, seríamos la gente más inteligente, la gente más saludable, la gente más bendecida del mundo. ¿Por qué? Porque hermanos, esta es una universidad de Dios, que usted viene a escuchar la palabra. La alma, el alma no la mira nadie, ni siquiera los psicólogos, ni siquiera los psiquiatras. El alma no la mira nadie. Solamente Dios y nosotros. Entonces, y la Biblia nos alerta, la Biblia nos alerta, la Biblia nos alerta y dice, mirad bien. ¿Qué quiere decir esa palabra para usted, mirad bien? O sea, ponga atención, hermano, ponga atención, ponga atención. Si yo preguntara cuántos pelearon el día de la madre, sé que varios se aventaron a su lado porque no les regaló lo que querían, porque no recibieron lo que querían, o porque se lo dieron muy chiquito, o porque querían otra cosa más grande. Pero la Biblia dice, mirad bien, hermano, miren bien, no sea, oígame bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oígame, oígame, deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios, el favor de Dios es gracia, es gratuito, pero se pierde. Se pierde, por eso es que algunos dicen salvo siempre, salvo. No, cuidado, se pierde. ¿Por qué se pierde? Por la enfermedad del alma. Miren, una enfermedad física, un accidente, usted cae enfermo, se muere, va con Dios. Por eso, ten que uchiza, por eso debemos de poner más cuidado a la enfermedad del alma que a la enfermedad de física. Porque se muere un enfermo, hermano, de la enfermedad física, está con Dios. Pero se muere un enfermo del alma, ese va para otro lado. Porque ahí dice, no lo digo yo, lo dice la palabra bendita de Dios. No sea que dice, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. Y aquí viene, ¿qué dice? ¿Estás escuchando? Que brotando. Que brotando. Sí, sí, correcto, está correcto. Pero yo no quiero hacer enfasas en la palabra. Que brotando. Quiere decir que todos tenemos una raicita dentro. Y dije todos. Y dije todos. Incluyéndome a mí. Tenemos una raicita de amargura adentro. Me cuenta mi mamá que en su casa donde ella vive, había una planta de lorocos. Ya, hoy todos más o menos conocen el loroco, ¿verdad? No es que esté loco. El loroco es la flor con la que se hacen las pupusas. Que usted se saborea, ¿verdad? ¿Todos conocen el loroco? ¿Los hermanos de México conocen el loroco? Ok. Dice que había una planta de loroco. Ahí los hermanos que están a través de las redes sociales de otro país. Es una planta que echa una flor. Una guía que echa una flor. Que es con lo que se hace en las pupusas. Es una flor blanca. Ese es el loroco. Pero entra en la tierra. Entonces, dice mi mamá que ahí estaba la planta y se llenaba de lorocos arriba. En el techo. Y un día le cortaron y le pusieron una pared encima. Oígame bien. Una pared de bloques. O bloques. Encima donde estaba esa planta. Le escarparon y construyeron ahí. Y yo, oye, ya está afligida. Porque como al año, creo, o a los dos años, que ella me va a corregir porque ella está el viento. Hermano, apareció la raícita. Hoy está preocupada porque dice que va a botar las paredes. No, no. Oígame, hermano. Después de un año o dos años, creo, que empezó a brotar la raícita del loroco. Y ya va. Para arriba. ¿Verdad? El hermano Mario. Si usted ha ido a visitar la casa del hermano Mario. No voy a decir apellido. El hermano Mario, porque estamos en la televisión. Pero si usted la ha ido a visitar, ahí tiene unas plantas del loroco él. Y una planta del loroco, hermanos, fíjense que yo tenía una de esas plantas en la casa. Y también la corté. Y al año, un día fui y vi la plantita. Y como aquí hay una planta que se parece, ¿verdad? Vi la plantita que venía. Y le digo, ¿qué será? Después de un año, hermano. ¿Sabe qué? ¿Qué era? ¿Qué cree usted qué era? Loroco. Hermano, después de un año que no le cayó agua. ¡Nada! De repente empezó a brotar la raíz del loroco. Así es la raícita de amargura que nosotros traemos dentro. Andamos felices, contentos, serdichosos, pero la raícita ahí está. Y vuelvo a repetir. Todos tenemos una raícita de amargura. Todos la tenemos. Y solo se sale. Hasta Siri se prendió ahí. Y todo está. Lloroco es una planta con que los salvadoreños hacen las pupusas. Que no, bueno. Oigan, hermano. Oigan. ¿Te pareces a la hermana Yolanda? Oigan, ¿dónde estamos? ¿Me interrumpieron la Siri? Me interrumpió, hermano. Todos tenemos, así está, entonces, la raícita de amargura, hermano, que traemos dentro. Y por eso es que el escritor de los hebreos dice, mirad bien. Esta noche miremos bien. Pongamos atención. Esa es la introducción. Ahora vamos al punto. Quiero llevárselo bien trazadito para que usted entienda por qué es medicina la que vamos a tomar. Y la estamos preparando para que usted la tome. ¿Por qué es enfermedad del alma si está hablando de raíz de amargura? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres tripantitos. O sea, somos, no el aceite tres en uno, ¿verdad? Pero somos tres en uno. Somos tres en uno. Nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Y esos tres están unidos. Y cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. El cuerpo tiene su función. El cuerpo es el vehículo que carga el espíritu y el alma. El espíritu es el que recibe al Señor. Pero el alma es la que es transformada. Y en el alma es donde están todos los asientos de todas nuestras emociones. Ahí está el abuso del padre que te hicieron. Ahí está el abuso de la madre. Ahí está el abandono del padre. Ahí está el abandono de la madre. Ahí está el maltrato del exesposo. Ahí está, hermanos, todo, todos los traumas. Ahí están en el alma. Por ejemplo, los psicólogos dicen tratan de ayudar, pero tratan de ayudar nada más. No hay sanidad completa. Porque ahí está todo. Y el alma, ahí es donde se refugia todo. En nuestra alma es donde se refugia la enfermedad, hermanos, espiritual, vamos a llamarle así. Ahí es donde está todo. Y es por eso que cuando nosotros, hermanos, viene el problema de nuestras vidas, es cuando se activa. Y es cuando nosotros empezamos a renegar. Empezamos, hermanos, hay gente, hermanos, que por todo reniega. Por todo reniega, hermanos. Y a todo le gusta. Es tirando el primer pie, hermanos, de la cama. Ni bien se ha tirado de la cama. Dicen, hoy me levanté con el pie izquierdo. Pues, ¿por qué no se suben y se vuelven a bajar con el derecho? Hermanos, y empiezan a renegar. A ver, hermanos, a ver toda lo plomado. Y empiezan a decir esto aquí y esto. Es, hermanos, yo le voy a decir. Una vez una persona se enojó porque le conté y estuvo por ahí contando, ¿verdad? Porque le dije, yo bloqueé a fulano. Porque yo, hermanos, yo no soporto. Porque me van a activar mi raicita que traigo adentro. Yo, si una persona me llama y me empieza a hablar cosas negativas, le digo, ¿sabe qué? Bueno, ahí se cuida. Si una persona me manda un mensaje negativo, yo lo bloqueo, hermano. Es que para eso estamos, para eso estamos, para eso estamos, para eso estamos. ¿Para qué? Para darnos palabras positivas. Así es, hermano de la iglesia. Así es que sabe que me diga. No, pastor, pero usted no es por qué. Usted no es buena gente porque lo bloquea. No, es que no voy a dejar que me envenenen. Que rieguen la raicita que traigo adentro. Yo no voy a dejar que rieguen la raicita que traigo adentro. Porque esa raicita ahí está. Esa raicita va a ser, hasta que Cristo venga, va a ser quitada. Por eso es que debemos de cuidar. Por eso dicen, miren bien, no voy a dejar que le echen agua a la raicita que trae de amargura. Y se desenferme el alma. Aunque la palabra del Señor nos dice, hermanos, somos seres tripartitos. Entonces dicen, primero antes de Salonicenses, para que entendamos que tenemos que ver la diferencia. No a separarlos, porque todo está en un compuesto. Hermanos, primero antes de Salonicenses 5.23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primero antes de Salonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Todo vuestro, ¿qué dice? Ser, todo vuestro ser. O sea, es el trabajo de Dios. Es el trabajo de Jesucristo. Del Señor. Hermanos, guardar todo vuestro ser. ¿Qué dice? Siga leyendo ahí. Espíritu, alma y cuerpo. Sean guardado. Dado y pertenecibles. Ahí está. Saquémosle la palabra. Espíritu, alma y cuerpo. El Señor lo quiere guardar. El Señor lo quiere cuidar. ¿Por qué lo quiere cuidar el Señor? ¿Y por qué estamos haciendo énfasis, hermanos? Porque si volvemos al versículo atrás, que leímos en la última parte, dice, por ella muchos sean contaminados. O sea, ¿quién comienza? Uno. Por eso le digo, hay que contar a las personas que, hermanos, para que, si a usted le llama a alguien para estarle contando chismes, desconectelo. O desconectela. Si a usted le llama a alguien para estarle hablando en mal de un hermano de la iglesia, de una hermana de la iglesia, o si usted invita a alguien, hermano, y cuando usted se sienta con esa persona, le empiezan a hablar en mal de la iglesia, en mal de sus pastores, muévase de la silla. No lo tienen amarrado para que después venga usted con una gran, hermano, raíz de amargura. Tenemos que ser inteligentes, porque mire lo que dice ahí el versículo, si volvemos atrás, hebreos, dice, y por ella muchos sean contaminados. Muchas veces, hermano, la raíz comienza con uno en la casa. Con una persona comienza en la casa y se empieza a pasar, a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso hay problemas dentro de las iglesias. Porque uno es el que se contamina. Uno es el que se contamina y empieza a tirar, a decir, no, mire, es que a mí no me gusta por lo que me hace aquí. No me gusta por lo que me hacen allá, no me gusta por esto, no me gusta por lo otro. Y empieza todo el mundo a parar, como dicen las antenitas, ¿verdad? Y decir, de veras, de veras, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Y va, va regando, va regando, va regando, y va tirando aquí, y la raíz va creciendo, va creciendo. Entonces, ¿qué le debemos de hacer? Traerla y sujetarla a Jesucristo. Dice amén. Para que Él nos guarde, para que Él nos cuide. Cuando usted sienta que una raicita se le está alterando ahí, cortenla. Échenle gramosone. ¿Saben qué gramosone, verdad? Weed killer. Échenle, ponga weed killer ahí. ¿Cuál es el weed killer de la raíz de la amargura? La palabra de Dios. La raíz de la amargura solamente debe... Es detectada por la palabra. Pero cuando la palabra la detecta, es ahí donde nosotros debemos de dejar que la palabra la corte, la limpie. Porque es lo único que te puede cambiar, lo único que te puede transformar. Pero vamos a ver acá, segundo punto. Tenemos que dejar que la palabra sea la que nos sane el alma. Solamente la palabra, hermano, te puede sanar el alma. Solamente la palabra. No hay otra medicina. No hay otra medicina. Y yo le voy a decir esto, hermano. Y por eso es que debemos de obedecer la palabra. Porque Dios tiene su propósito, hermano. Dios tiene su propósito. Estudiaba ahora en este día sobre lo que es, hermanos, este... Cuando el apóstol Pablo lo encontró el Señor, se lo paró el fraseo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Dice que tuvo un encuentro con el Señor. ¿Con quién tuvo un encuentro? Vamos, ¿con quién tuvo un encuentro? Lo acabo de decir. Con el Señor. ¿Qué le...? Dice que una luz le reclameció. Y yo estudiaba esto y me preguntaba, ¿por qué, Señor? Y Pablo, cuando se encuentra con el Señor, quedó sano. De todo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí o no? Help me out. Ayúdeme. ¿Sí o no? No. ¿Quedó enfermo? Quedó ciego. Y yo me preguntaba, Señor, ¿pero por qué no lo sanaste tú? ¿Por qué no lo sanaste? No, que le dice el Señor, vente para acá al lugar. Ciego. Si el Señor lo encontró, él le dijo, émeme aquí, Señor. ¿Qué debo de hacer, Señor? El Señor le dice, ¿quedaste ciego? ¿Qué usó el Señor para que fuera sanado? A un hombre. Después le habla a Ananías y le dice, ve, en tal lugar está un hombre y tú le tienes que decir lo que tienes que hacer. Y dice que llegó Ananías y le puso las manos encima y se le cayeron las escampas. Y yo le pregunto, pero si estuviste con el Señor, si estuvo con el Señor y por qué el Señor no lo sanó. Piensa en eso usted. Por eso lo que le quiero decir es que usted lee la palabra en la casa y ese es el primer error del cristiano. Ese es el primer error del cristiano. Cuando se cree más que Dios. Que no obedece la majestad de la palabra. Cuando aquel cristiano empieza a decir, no si yo aquí en la casa busco a Dios. No si yo aquí en la casa leo la palabra. No si yo en la casa oro. No si yo tengo la comunión con Dios. Yo no tengo necesidad que me llamen al frente. Uy, no. Si, es más, a mí me molesta que el pastor llame al frente. Porque yo, yo, yo tengo, yo sé, yo sé mi comunión que tengo con Dios. Ese es un gran perjuco que creció ya de amargura. Porque, ¿sabe qué? Porque la palabra del Señor dice que es la que sana. Pero, ¿dónde te sana? Aquí en la casa. Claro, tienes que aplicar la palabra. No es que solo aquí la vamos a leer como hacían antes. No, tú tienes que leerla en la casa. Tú tienes que leerla, meditarla, noche y día. Sí, eso es cierto. No lo vamos a quitar. Pero cuando vienes aquí, es cuando la palabra se te activa y va a traer sanidad. Miren lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor como está escrita. Hebreos, Hebreos, chapter 4, verse 12. We read, it is written. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que todo es para de los filos. Y ahí viene. Y penetra hasta partir, ¿qué? A partir del alma. Y ahí, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar, será, y si nos imaginamos, no nos pongamos a pensar mejor, hermanos. Porque hay gente, mucha gente ha caído en confusión o ha caído, hermanos, en energía. Porque uno se pone a pensar que viene y empieza a partir el alma. Si el alma no se ve, empieza a partirla y empieza a cortarla. Y nos imaginamos el alma por aquí. Por eso es el canto, ¿verdad? Que si me faltan las manos, si me faltan los pies, y si me falta el corazón, y si me falta el alma, es porque me fui con él, ¿verdad? O sea que al final toca brincando el puro muyuquito, cantando. Bueno, hermanos, oígame, pero no es así, o sea, es lo invisible lo que hace la palabra. Es la que sana invisiblemente, está sanando la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que todo es para de los filos y penetra hasta partir el alma. Como quien agarra un pedazo de cable, agarra el alma. No, no, no. La limpia. Eso significa que la va limpiando, hermano. Dice, hasta partir el alma y el espíritu. ¿Quién conoce el espíritu del hombre, hermano? Dice la Biblia que uno mismo lo conoce, fíjese. Uno mismo lo conoce. Usted sabe cuando anda al 100, usted sabe cuando anda al 75, usted anda cuando anda al 40. Usted sabe cuando anda en rojito ya. Pero, óigame, dice que la palabra parte del espíritu, pero no viene como nosotros nos imaginamos, como agarra usted el jitomate, ¿verdad? No, lo hace en lo invisible. ¿Y qué hace también? Las coyunturas y los tuétanos. Y ahí viene. Ahí viene. ¿Cuándo hace todas esas cortaduras, esos cortes? ¿Hay algún carnicero aquí que me diga los cortes de las carnes? No, ¿verdad? No hay cocinero. No, no. Ah, allá veo uno ahí, pero... No, no, es que nada más yo no me digo acá. Los cortes, hermano, de las carnes. Cuando es la palabra se los cortes, entonces disierne las intenciones del corazón y te dice lo que tienes que hacer. O sea, entonces es cuando el predicador fluye en hablarte. Óigame bien. O sea, la palabra empieza a cortar, empieza a hacer los cortes. Pa, 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 pa. Le agarra el alma. Uy, la limpia el alma, la resura el alma. Le quita la gordura, ¿verdad? Y después agarra el espíritu. Después entra por los huesos, el cuerpo. Y después viene el Espíritu Santo y te conoce, y te conoce, y nos conoce, y nos conoce a todos. Viene y pone palabras en la boca del predicador. Y lanza la palabra al predicador. Diciéndote lo que estás pensando, diciéndote lo que hicimos, diciéndole las intenciones que tenemos. Dios, ajá, es ahí donde tú debes decir, amén, Señor. Porque te estás amando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es ahí, cuando ya hay una raíz de amargura, bloquea lo que el predicador dice. Y se pone alerta, el alma se pone alerta, en defensa. Y dice, por mí lo está diciendo. No lo debió de haber dicho así, de esa manera. Y le dice, todos te están viendo. Miren cómo es el alma. Te dice, todos te están viendo. Todos se están burlando de ti, porque el predicador te está hablando. Todos se están burlando de ti. Y es cuando empiezas tú a ponerte en contra de la palabra. Y ese es el problema, hermano. Y por eso muchas familias se pierden en las congregaciones. A diario las familias están moviéndose de congregaciones. ¿Sabe por qué se mueve tanto la gente? Porque no se dejan sanar por la palabra, hermanos. Porque creemos que somos nosotros los que tenemos la razón. Y no Dios. Y no la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te limpie. Deja que la palabra de Dios te resurre. Y empiezas a decir, no. Es que la iglesia a mí no me quiere. No. No es que las mujeres a mí no me quieren. No es que los farones a mí no me saludan. No es que a mí los jóvenes no me quieren. No es que a mí las jóvenes no me quieren. Empezamos a tirarle a todo el mundo. Sin saber que los que andamos la raíz somos nosotros. Miren, hermano. Nosotros como pastores, hermano. Por eso le digo, todos tenemos una raicita. No. Se nos activa esa raicita también. Se nos activa esa raicita también. Porque nosotros, nosotros. Usted lucha con el pastor. Con un pastor. Con dos pastores nada más. Pero nosotros luchamos con toda una congregación. Que es raro el que le llama a uno para decirle. Pastor. Estoy bendecido. Me vino el cheque. Me dieron los tres cheques que había dado el gobierno. Más los taxas de los 25 niños que tengo. Pastor. Es raro que le llaman. A uno le llaman pastor. Yo cuando, hermano. Yo pasé bastante tiempo un trauma. Que tuvo que sanarme el Señor. Porque la llamada. Lo único que veía. Es que me decía a mí cuando comenzamos la iglesia. Pastor. Le estoy llamando para decirme que me voy de la iglesia. Mira que veo el trauma que me había entrado. Pastor. Le estoy llamando para preguntarle. ¿Por qué dijo eso en el púlpito? Pastor. Le estoy llamando para decirle. Que quiero tener una reunión con usted. Porque me voy de la iglesia. Hermano. Hay veces que gente ahí me estaba esperando. Hermano. Ahí me estaba esperando. Por eso yo le digo a usted, hermano. No visite esa clase de gente. Usted como cristiano. No visite ni conviva con esa clase. La palabra lo dice. La palabra lo dice. Con fulano no te juntes. Porque uno conoce la raíz de amargura. Porque hermano. De repente venía gente. Hermanos arrollándose la manga de la camisa. Pastor. Podemos hablar con usted. Y no venía uno solo. Y no venían hasta tres. Y yo dice. Sí hermano. Contento en la oficina. Sí hermano. Vamos a la oficina. Con una bendición me trae. Solo venimos a decirle. Porque hemos decidido irnos de la iglesia. Hermano. Y que. Sí. Nos vamos a la iglesia. Vamos a abrir una iglesia nosotros. Voy a cambiar. Y así hermano. Por un tiempo pasó que. Si a mí me pregunta alguien. Me dice. ¿Cuál fue el mayor problema de su iglesia? Cuando usted comenzó. Le digo ese. Me traumaron. Me palpitaba el corazón. Cuando miraba la llamada de alguien. Porque yo sabía. Que el mío me decía. O que alguien me decía. Que yo tenía una reunión con usted. Porque yo sabía. Lo que iba. Yo sabía. Lo que iba. A tirar. El veneno que andaba por dentro. No calmes hermano. Calmes. Yo entiendo. Que hay cosas que pasan en la vida. Pero hay que. Hay que. Hay que. Llevarla a ser hermano. En paz. Antes de tomar una decisión. Póngale. Run up. O gramosone. O yervicida. O weed killer. Como usted entiende. A esa raíz de amargura. Para que la queme. El espíritu santo. O que la palabra. La resume. Y usted me está diciendo. No, no, no. Pastor. Es que yo estoy. Yo estoy convencido. Y eso hermano. Son llamadas. Ahora. Ahora son los audios. Ahora son los audios. Que a uno le quedan grabados. Ahora son los audios. Que a uno le quedan grabados. Pastor. Le estoy diciendo esto. Y el otro. Que he decidido hacer esto. Y el otro. Como que tomas una decisión. Antes de consultar. O otros hermanos. Que uno le llama. Y le llama. Desaparece de las congregaciones. Le llama. Y le llama. Los buca. Con el urín. Y el tumín. Y nada. No contesta. Digo yo. ¿Por qué se van tan amargados. En la congregación. Por lo menos. Por amistad. Por lo menos. Por amistad. No. Contestar. De cortesía. Decirle. Eh. ¿Qué tal? Pastor. ¿Cómo está? Gracias. Porque me recibió. Cuando yo estaba. Hecho leña. Me recibió. Por lo menos. Eso hermano. No. No es perdirse en el mundo. Si pecate. Pecate. Para eso está la iglesia. Para perdonar. Para devolver la gracia. Pero no. Muchas veces nos cerramos nosotros. ¿Y sabe por qué nos cerramos? Porque el enemigo. Cuando la persona se pone alerta. Y dice. No. Yo. Lo que yo pienso es. Es porque el enemigo. Le está robando la palabra. Porque mire lo astuto que es el enemigo. Eh. Marcos capítulo 4. Versículo 14 y 15. San Marcos capítulo 14. Versículo 15. El sembrador. ¿Listos? San Marcos 4. 14 y 15. Por favor. Ay. Déjeme brincar en este. En este. Óigame. Miren lo que dice. ¿Qué dice la palabra? Usted la tiene ahí hermano. Usted. Qué lindo. Cuando oigo esa hoja de la Biblia. Ay. Que todavía se oyen hermano. Dentro de la iglesia. Porque ya entre. El otro año. Todos vamos a decir. Por favor. Abran sus iPads. Abran sus iPhones. La iglesia casi dice. O si no. Allá estamos con los pobres. Y los músicos los tenemos cargados. O perdón. A los de los controles. Los tenemos cargados. Es como un lujo. Los predicadores de ahora. Multimedia. Por favor. Tírame el versículo tal. Ay. Qué lindo. Y a veces hermano. Multimedia. Y que se aguchan. Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra del señor? El sembrador. Es el que siembra. Va. Ahí está. ¿Quién es el sembrador? El sembrador. ¿Qué estoy haciendo yo? Vamos fuerte. ¿Pas qué estoy haciendo yo? Ok. Ahora lean ustedes. Sigan leyendo. ¿Quiénes son los que juntan el junto al camino? En quienes se siembra la palabra. En quienes se siembra la palabra. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Nosotros. Ah. Ustedes. Yo estoy sembrando ahorita. Cuando yo me quedo allá. Alguien está sembrando la palabra. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pero después que la oyen. Enseguida viene. Oh. Esa palabra me llamó la atención. Enseguida. Sí. Enseguida. Viene Satanás. Enseguida. Viene Satanás. Por eso yo le diría al principio. Si nosotros. Si nosotros. La iglesia. Y hablo de un término general. Iglesia general. Hermanos. Con solo alguien que no pueda leer. Viene a la iglesia. Pero recibe la palabra. Con solo eso. Fuera la persona. Más que inteligente del mundo. La iglesia. Debería ser la gente. Más que inteligente del mundo. Y yo sé que usted me está. Y yo. No. Pastor. Somos. No. No. Por nuestras actitudes. Mostramos lo contrario. Si hermanos. En realidad. La iglesia. A veces está llena. No esta iglesia. Pues. No. No. No esta iglesia. Pero hay congregaciones. Que está llena de gente loca. Y no locos por Cristo. Como dicen algunos. No. Gente bien atravesada. Gracias a Dios. Que aquí hermanos. Se mantiene el orden. Se mantiene el orden. Y hermanos. Algunos tratan hermanos. La manera de. Con una mirada. Terminarlo. Pero se aguanta. Porque hay congregaciones hermanos. Que se olviden. Con la juventud. Para pensar. Para comenzar. Con la juventud. La juventud. Bien atravesada. Bien atravesada. Las ancianas. Que le dan la menopausia. Bien atravesada. Los hombres. Que le dan. ¿Cómo se llaman? Que le dan los hombres. ¿Cómo? Entropaxia. ¿O no? Yo. ¿Cómo retropaxia? Le digo. ¿Cómo no es retroceso? ¿Verdad? Hermanos. Tremendo. Tremendo hermano. Tremendo. ¿Pero sabe por qué? Porque el enemigo. Inmediatamente. Por eso es que usted. Debe saber. Quien se sienta. La par suya. No asombró. Que le vaya a robar. La palabra. Dice que inmediatamente. El diablo es astuto hermano. Y no tiene que verlo en persona. Ni es el que está a la par suya. No. Es aquí. Aquí está. Aquí está. ¿Cuánto te lo han dicho? Me dice. Está por mi hijo. Ay. Mi hijo me hubiera dicho. Me dijo. O al voto. Están más adelantados todavía. Por él lo dijo. Por ella lo dijo. Está peor todavía. Porque lo está lamentando a otro. En vez de decir. Señor. Gracias por la palabra. Voy a salir sano. Señor. Aquí está mi alma. Examínala. Señor. Pasa del bisturí. Señor. Corta. Resula. Señor. Arráncalo. Reízala. Ese es el moroco que traigo dentro. De la vida. Ese es el moroco que traigo dentro. Señor. Arráncalo con raíces. Aunque se le pongan bloques. Vuelve a salir. Hay que quebrar. Ese es el moroco. Hay que quebrar. Oren el nombre de Jesús. Porque eso es la palabra. El diablo es astuto. Dice. Quita la palabra. Que se sembró. En sus. Y el corazón en la Biblia es el espíritu. Por eso es que la Biblia trabaja con el corazón. Con el alma del corazón. El espíritu. Que es el corazón. Porque siempre que mencione usted la palabra corazón en la Biblia. No está hablando de nuestro órgano. Está hablando del espíritu. La palabra que se siembra en el espíritu. La palabra que había quizás cortado el alma. Había cortado el pueta. Había cortado. Y iba a cortar el espíritu. El espíritu se puso alerta. Y dijo. No. Aquí no entras. Le digo Satanás. A ti viene. Aquí viene. Le dice Satanás. La raíz de amargura. Aquí viene. El tiro es para ti. El tiro es para ti. El golpe es para ti. Levántate. Ponte alerta. No lo dejes entrar. No lo dejes entrar. No. No es para ti. Es aquí. Y empieza la lucha. La persona. Y empieza a hacer sus maquinaciones. Y empieza a decir. A mí nadie me tiene que decir nada. A mí nadie me lo tiene que sacar del púlpito. A mí nadie me tiene que llamar la atención. Porque yo soy así. Y así soy. Y así mi hermano. Como dijo la hermana. Que predicó otra vez. La pastora. Como dijo. La pierna pistola. ¿Ah no? Chencha machete dijo. Ay. Venga mi hermano. La letra es tremenda. Se pone. No. Seamos felices hermano. Echémosle palabra de Dios. Esa raíz de amargura. Echémosle palabra de Dios. 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 La sanidad del alma. Es mejor. Yo creo que yo estoy en voz. Y la sanidad del alma. Es mejor. Así como te tomas una pastilla. Para la alta presión. Así como te inyectas. Para la diabetes. Así como te tomas la pastilla. Para la enfermedad. Así como te tomas hermano. ¿Cómo se llama hermano? El partido de Yerbalay. Así tomas palabras. Para la malva. Así como te tomas el café en la mañana hermano. Así como. Así hermano. Como te. La medicina. Hermano. Yo veo unos ancianitos. Que tienen. Como 100 años ya. Conocí unos. Conocí unos ancianitos hermano. Este. Hasta que vine a esta iglesia. Me di cuenta que. Que algunas ancianitas son tremendas. Fíjense que yo trabajé con esta ancianita. Llegó como 90 años. Y siempre que llegaba la ancianita. Me entraba adentro. Me entraba adentro de su casa. Y me sacaba todas las fotos. De cuando se casó con su esposa. Cuando era joven. Y ahí me tenía viendo las fotos. Y ya cuando yo entraba. Y ya me iba. Y me despedía de ella. Me tiraba besito. Está bozando. Está bozando. No pero le digo. Y después murió la ancianita. Pero no me dejó nada. Pero me le quiero. Entonces ya. No. Lo que yo le digo. Porque también el ancianito. Fíjense que el ancianito. Era. También hacía lo mismo. Él es lo que. Lo que le gustaba verme trabajar. Cuando llegaba a ser leyado. Ya me estaba esperando. Y ponía una silla. En el corredor de la casa. Y se sentaba. Estarme viendo trabajar. Eso es lo que sigue. Pero lo que le quiero decir. Que llegaron casi a 90 años. Pero ¿sabe qué? Ellos tenían una. No sé si alguno tiene. Una cajita blanca. ¿Sí? Una cajita blanca. Que tienen. Depósito. Pero hermano. Tenía una pastilla. Para acá. Otra pastilla. Otra pastilla. Otra pastilla. Otra pastilla. Otra pastilla. Otra pastilla. Pero tenía un sinnúmero. De pastillas. Que tomaban. O sea. Que esa gente. Ya no vive hermanos. A través de. De la fuerza natural. Sino que ya viven. A influencias. De pastillas. Se alarga la vida. A través de pastillas. Y la mayoría de gente. Está en estos tiempos así. Que este hermano. Ya venden. Hasta esa cajita. Hasta con nombre. Ahí le ponen. Venden las letras. ¿Verdad? Y le ponen una letrita. A cada. A cada pastilla. Y el horario. Que se la van a tomar. Es tremendo. Pero ¿qué le quiero decir con él? Si así. Hiciéramos. Con la palabra. Nosotros. Si así. Tomar. A eso me refiero. A si tomáramos la palabra. Nuestra alma. Estaría sana. Porque la medicina. Que nos da el médico. Es para el cuerpo físico. Para nuestros órganos. Las operaciones. Que nos hacen. Los médicos. Es para nuestro físico. Es para nuestro órgano. Pero el alma. Muchas veces. Ahí está golpeada. Y muchas veces. Las enfermedades físicas. Son la causa. De enfermedad del alma. Amor. ¿Cuántos de ustedes. Han dicho. Ay. Yo cuando me hicieron esto. A mi niño. Sentí que me jalaron. De la oreja. Si es cierto. Si es cierto. Si es cierto. Pero en ese momento. Se soltó un químico en el cuerpo. Y te enfermó. Y te enfermó. Yo creo eso. Que la gente dice. Sentí que me jalaron. Si. Pero sentí como una corriente. Si. Pero es un. Es. Es químico. Que el cuerpo. O sea. Como que florece. La raíz de amargura. ¿Verdad? Como cuando se abre. La flor del rojo. Ya no. ¿Por qué te hagan de lo rojo? Eso de lo rojo. Queremos a alguien. Vamos a ver. Eso de lo rojo. Por ahí. Oiganme hermanos. Se esparce. El veneno. Hay una. Hay una flor. Hermano. Que cuando uno anda trabajando. Hay unas. Que se hace unas vainitas. De semillas. Y cuando uno anda trabajando. Cuando empieza a calentar el sol. Uno siente que le hace. Si oye. Donde se abre. La vainita. Se abre. Y. Tira toda la semilla. Así es. Cuando nosotros. O él puede decir. Cuando nosotros. Nos molestamos. Cuando nos. Digo. Nos molestamos. Es lo que nosotros pongamos. No. Que nos enojamos. Pues. Que la raíz de amargura sale. Y tiramos la hiel. Tiramos el ajenjo. Dice la Biblia. Tiramos la amargura. Tiramos el veneno. Tiramos el bolso. Se lo sale. Y empezamos. Y empezamos. ¿Cuántos atendían los sapos allá? ¿Qué le tiraban los sapos? Leche. Vaya. Ajá. Si usted no. Si usted no es este. No ha sido del campo. Los sapos eran tremendos. Uno empezaba a tirarles piedras. A los sapos. Y de repente empezaba. Tenían leche. No es sangre. Leche. Se inflaban. Y se les empezaba a ver blanco. Les empezaba a brotar algo. Cuando usted le pegó la pedraga. No le salía sangre. Le salía. Es como los jóvenes. Cuando se pasan. Se hacen. Sacos. Tiraban leche. O sea. Digo. De enojados. No es que están jugando. No. Jugando. No. Es que cuando salgan. Cuando salgamos ahí. Me lo voy a pasar llevando. Y pal. Le pegan. Así. Le echan el tirango. Así. Así. Así sale la amargura. Nos inflamos. Nos inflamos. No creo que está muy fuerte. Bueno. Pero nos inflamos. Nos inflamos. Nos vamos inflando. Nos vamos inflando. Y viene una mirada. Y nos inflamos un poquito. De repente. Venimos. Escuchamos una palabra. Y nos inflamos más. Y de repente. Hermanos. Viene otra. 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 Quizás otra chifleta. Dicen allá. Nos inflamos más. Viene hermanos. Una palabra. Y nos vamos inflando. Y de repente. Lanzamos el veneno. Y nos llevamos. Nos agarramos uno. Agarramos una buena palabra. De repente. Del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios. Se contamina. Por eso. Es que debemos. De cuidar. Nuestra alma. Pero yo no puedo terminar. El mensaje. Solo hablándole. De la enfermedad del alma. Porque hay que traer sanidad. Es ahí. Cuando usted. Me puede preguntar. Y decirme. Pastor. Pero. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las señales? De una iglesia sana. ¿Cuáles son las señales? Pastor. De una iglesia sana. Porque debe. Porque hay iglesia sana. Dice. Amén. La iglesia hermano. Por fe. Hombre. ¿Cuál es la señal. De una iglesia sana? La señal. De una iglesia sana. Es esta. Y yo le voy a decir. Hermano. Yo quiero que usted. Me ponga atención. Iglesia a base de gloria. No podemos seguir. Con este. Número de personas. Tenemos que. Fajarnos. Para ganar almas. Tenemos. Y yo sé que. Si nosotros trabajamos. El problema. Que nos hemos acostumbrado. Porque yo le voy a decir. Hay mucha gente. Que dice. No. Es que las iglesias. Chiquitas. Son las iglesias. Más sanas. No. Señores. No. Señores. Puede haber una multitud. Pero si una multitud. Ama esto. Que es la palabra de Dios. Esa multitud. Esa. Miren. Miren lo que dice la palabra. Hecho capítulo. 34. Versículo 32. Las señales de una. Alma sana. Perdón. De una alma sana. No de la iglesia. No que del alma sana. De lo que están. Dentro de la iglesia. Que es lo mismo. Pero de una alma sana. Si usted quiere saber. Si usted es sano de su alma. O si usted siente. Que quiere saber. Si sanó. Es para sanar esta noche. Aquí está la palabra. Ama. Soja. Amaya. Aquí. Ala. Soja. Amaya. Miren lo que dice la palabra. Y la multitud. De los que habían creído. Era. De un solo. Corazón. Y una sola. ¿Qué? Oigan. Era de un solo. Corazón. Y una sola. Hermano. Esa es la unidad de la iglesia. Esa es la unidad de la iglesia. Esa es cuando estamos sanos. Dentro de la congregación. Cuando todos estamos sanos. Todos somos una. Alma. Oigan bien. Todos somos una. Alma. Lo que el hermano piensa. Eso pienso yo. Lo que el hermano piensa de visión. Eso pienso yo. Lo que el hermano siente de tristeza. Eso siento yo. Lo que cuando un hermano está batido. Eso siento yo. ¿Por qué? Porque somos una. Alma. Somos un solo corazón. Estoy bendecido yo. Está bendecido mi hermano. Estoy bendecido yo. Está bendecido mi hermano. ¿Por qué? Porque somos una. Alma. Nosotros descansamos todo el 2020 como pastores. Por eso que tenemos fuerza ahorita. Para darle con todo. Lo que el diablo quiera ponerse. Porque descansamos. No sé ni por qué hermano. Pero estuvo tranquilo. En la iglesia. Estuvo tranquila el 2020. Uy. Yo se con miedo. Pero nomás. Como esto viene. Viene bajando. Porque hoy vi la noticia. Que ya en los ángeles. Ya casi no hay gente contaminada con el coronavirus. Si. No hay gente contaminada con el coronavirus. Pero hay gente contaminada del alma. Ya empezaron los sacudones en nuestra vida. Hay empezado los sacudones. Y hay gente que se va retrocediendo. Se va quedando. Va poniendo pretextos. Va poniendo hermanos. Este. Va parando hermanos. Las antenas. Ya pasó el susto. No. Oye. Cuando más unidos hermanos debemos de estar. Decirle al señor. Señor gracias. Pasamos el susto. Y ahora estamos unidos. Un solo corazón. Una sola alma. ¿Para qué andar parando caras al vecino? ¿Para qué andar parando caras al hermano? ¿Para qué andar parando caras a los libres? No. Seamos flexibles. Mejor unámonos en la misión. Alguien diga bien. Alguien diga bien. La multitud de los que habían creído. Dije la multitud. Dije la multitud. No era el 100. No era el 200. No era el 300. No era el 50. Era una multitud. Era una multitud. Por tanto. Por tanto. Yo creo que puede haber una multitud sana. 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 De un solo corazón. Y una sola alma. Vamos. Cámara. Dilele aplauso al señor. Y miren lo que dice. Y ninguno. Decía ser suyo propio. Decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía. Aleluya. Hay unas troquitas tacomas blancas. Tienen la llave. Se la damos. Alguien. Alguien diga. Una gris también. Uygame. Miren que lindo hermano. Ese es el. 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 El alma sana. Donde dice. Hermanos. Esto es mío. Usted. Usted. Usted anotaba. Yo. Yo. Yo le voy a decir. Así era. Yo así era. Antes de ser cristiano. Con mi niñez. Yo así fui. Yo tenía mil cosas. Yo tenía mil tazas. Ay. Alguien que me fuera. Que me fuera a tocar la taza hermano. O que se la dieran a otro niño. Que llegara de visita. Yo la quebraba. Antes que la tomara él. Me desconocí. Que ese no fui yo. Ese sí no fui yo. Pero alguien me cuenta. Que tenía una taza. Alguien me cuenta. Que su niñez. Tenía una taza. No está aquí en la iglesia. Ni es de aquí en la iglesia. Dice que tenía una taza. Y la agarró un hermano. Y sabe que dice que hizo. Se la arrebató. Y cuando el papá y la mamá. Lo regañó. Literalmente cuenta él eso. Dice que la agarró. Con los dientes. Y la quebró. De porcelana. Le dicen. Creo eso. Es de acá. Hermano. No. La porcelana. Esa como china. No. Sí. ¿Verdad? Cerámica. Como cerámica. Es cerámica. Cerámica. De cerámica. Dice que la agarró. Y la Biblia dice. La Biblia dice. Que aquí dice que estoy. Entre usted. Y su esposo. Toma la misma. Toma la misma pajilla. Usted con su esposo. Toma la misma pajilla. Sí. Porque esa no cuesta nada. Hermano. No. De verdad. ¿Vosotros no toman la misma pajilla? No. Uy. Me le va a dar pinta. Bilet. Cuidado. Dame otra. Porque esa tiene bilet. ¿Y cómo la ves? Pero hermano. El otro día estaba oyendo. Una predicadora. Que es tremenda. Enseñadora. Para. 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 Para dar hermanos. Este. Conferencias. Pero. A mí no me gustó. ¿Verdad? No me gustó eso. Que ella dijo. Digo que ella cuando era niña. Creo que solo fue ella. Y como solo fue ella. Le compraron una gran cama. Tenía una gran cama. Dice. Su gran almohada. Cuando. Y se va casando. Como a los. Diecisiete años. Y se casa con un misionero. Después de tenerlo todo. Pero lo que no me gustó. Que dice que. Tenía una gran cobija. Dice. Y como una gran cama. Dice que se acostumbra a dormir. La atravesada. Se acostaba en aquella punta. Y terminaba en la otra. Y dice que. ¿Sabe qué? Dice que. Cuando se casó con su esposo. Ahí empezaron. Porque la cama era pequeña. Ahí empezaron los codazos. Dice que. Los pegueros. Los empujados. A medianoche. Dice que. Por allá caía el esposo. No era viejito. Todavía estaba joven. Pero por allá caía. Y esto no me gustó. Porque estaba dando conferencias. Matrimoniales. En la conferencia que estaba dando. La conferencia matrimonial. Y dijo esto. Y esto no me gustó. Porque eso es que. Hay raíz de amargura. Porque nunca lo arregló. Dice que el esposo. Cuando el esposo. Estaba en aquel frío. Ella amanecía bien. En muertita. Y el esposo. Sin cobia. Porque como ella estaba acostumbrada. Todo es mío. Todo es mío. Todo es mío. La almohada. Dice que. La almohada. Hermano. Ella agarraba la almohada. En el pobre señor. Dice que. El esposo. No señor. Sino que joven. Se quedaba sin almohada. Porque ella la agarraba. Y se la envolvía. Y se acostaba con la almohada abrazada. Y esto no me gustó. Porque dice. Tuvimos que comprar otra cobija. Le dije yo. Hijo. Son mansitas. ¿Verdad? Hijo mío. Dice que le digo. ¿Qué haces de la madre? Hijo mío. No te quiero ver sufrir. Te voy a comprar otra. O yo le digo. Esto me vuelve. ¿A qué te quiere separar de mí? Con la misma cobija. No tenemos que tapar. Sí. Porque si no hay. Ayer no hay una cita de amargura. ¿Verdad? Yo voy a tomar mi cobija. Y vamos a comprar también. Otra cama. Ey. ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo que usted está durmiendo en otra cama? Si usted se casó. Que duermen en la misma cama. Ya me metí en el matrimonio. Bueno. Yo le voy a decir. Que estoy como. Y enseñando. Y con espíritu de amargura. Ellos lo están acondiciendo. ¿Saben qué? Lo hicimos por un bienestar. Porque no se quedara sin cubrirse. Y por eso. Y porque como todo el tiempo. Dice. Como todo el tiempo amanecí en el suelo. Que yo le empujaba. Dice. Mejor le dije. Viejo mejor quédate de una vez ahí. No. Dice que hermano. La cama es la misma. Hermano. Como estoy tocando marimba ahora. Oiga. Me dice cierto. Dice. Dice. Ninguno decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía. Sino que vamos. Estamos leyendo. Sino que tenía. Todas las cosas. En común. Hermano. Con los mismos. Con los mismos. Familiares. Empecemos con la familia. Con los que vivimos juntos. Empecemos con los esposos. Esposa. Usted duerme con su esposo. No me vaya a contestar. Duerme con su esposo. Si está casado. Duerme con su esposa. Con su esposo. Si es mujer. Y si es hombre. Duerme con su esposa. No ponga excusas. Pastora. Que como no tenemos cama. Buena alfombra. Mejor. Ahí está más ancho. Si. Eso no es de admirar. Si. Si ahí no se cae. Y si. Y si. Y lo bonito es que si se acuestan aquí. Pero luego es que si se acuestan aquí. Amanejan juntos allá. No solo uno que es. Hermano. Porque esa es la unidad. Y así debemos de ser una iglesia. Nosotros también debemos de ser unidos. Déjenme andar buscando maritas. La iglesia no es para andar sin maras. Para el cumpleaños. Me invito a fulano y a fulano. Si me engano. Si están o no. Deben andar sin maritas. ¿Por qué lo hace? Porque el otro es más alto. Y tiene miedo que le descubra sus. Copitas que se va a tirar ahí. O que porque va a invitar a alguien. Por raíz de amargura. Y te la va. No. La iglesia debe de estar unida. La iglesia debe de ser unida hermano. Estamos leyendo la palabra. La verdad. Debemos de estar unidos. Como hermanos. No debemos de hacer excepción de personas. No debemos de ser jóvenes. Adultos. Niños. Todos debemos de ser unidos. En el Señor. No andar poniendo categoría. Yo tengo. Fulano no tiene. O porque fulano tiene. Ni yo no tengo. En la palabra del Señor. Dice. Que todos somos uno. En el nombre de Jesús. Tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Tenían. Hermano. Todas las cosas en común. Y no se molestaba. Hermano. ¿Quién fue el que se quedó sin zapatos. Una vez que fuimos a un retiro hermano? Ya sé. Voy. Voy a un retiro. Y alguien le encontró los zapatos. Alguien se los puso. Dijo. Todas las cosas son muy común. Dijo. Y güey. Se fue con zapatos los zapatos. Descanso. Le tengo que venir. Sí hermano. Sí. 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 Hermano. Eso es lo que falta en las congregaciones ahora. que seamos unidos, que tengamos el mismo, la misma unidad y quizás no vayamos al extremo pues, pero vayamos por lo menos a nuestros pensamientos, a nuestra visión si usted no quiere compartir bueno, esas cosas suyas, verdad, claro que vive hermanos quizás en un lugar pequeño vive, está bien no hay ningún problema, verdad, pero ya dentro de la iglesia ya dentro de la iglesia, ya dentro de la unidad dentro de la unidad en el espíritu tengamos todas las cosas en común tengamos todas las cosas en común hermanos ya dentro de la iglesia, dije que tengamos todas las cosas en común que tienen las cosas materiales tenemos las cosas materiales porque yo sé que usted tiene hermanos esos vasos vallados de oro y se los van a quebrar tiene esas vagías hermanos ¿cómo se llaman hermanos? esas vagías caras prestigios esas, yo sé que esas ollas rinna, water que usted tiene yo sé tenemos esas cosas allá pero vayamos a lo espiritual vayamos a lo espiritual que bonito hermanos cuando uno allá en el ¿cuántos trabajaron en el campo? ustedes que no, jóvenes que nunca vivieron la vida del campo déjenme contarles esto nosotros allá miren donde llegábamos ¿en qué tomábamos agua? ¿hay alguien que trabajaba en el campo acá? vamos a recordarle a los hermanos que están en la prisión ok ¿en qué llevábamos el agua donde íbamos a trabajar? ¿en qué la llevábamos? a la barba mira donde llegábamos esta generación es chulada ¿sabes dónde llevábamos el agua? en los utensilios donde venía el veneno para matar la raíz de amargura ahí solo lo encaguábamos enjuagábamos y estábamos cinco trabajando y los cinco tomábamos agua en ese mismo ese mismo galón y había veces que eran dos de la tarde cuando la gente en el Salvador trabajaba dos de la tarde a pleno sol aquella agua casi hervía yo creo que eso es lo que ayudaba le mataba toda bacteria hermano yo le voy a decir si usted si usted no sabía ¿sabe cuál es lo más sucio de un ser humano? la boca ¿qué? en la boca sí está llena de bacterias y eso es hermano y yo me recuerdo que ahí en el mismo galón de ese ahí tomábamos agua hermano que unidos éramos no era flojera que no nos gustaba llevar nuestra propia agua un pobre iba con el galón ahí todos le tomábamos el agua pero mira hasta donde llegamos en la unidad aquí yo no sé si habrá gente aquí todavía hermano ¿habrá gente así todavía? ustedes que trabajan en el taller de mecánicos ¿ustedes toman la misma botella? oigan hermano así vivimos así crecimos hermano tomando esas agua por eso que toda raíz de amargura se ha quebrado pero vamos al espíritu quiero terminar esta noche pongan atención que está terminado quiero terminar esta noche mire el espíritu ¿qué es cuando una iglesia tiene el alma sana? sucede esto y con gran poder ¿listos? y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo ahí está con gran permanencia es que no es más no hay cosa más linda predicarle a una iglesia sana a una iglesia con alma sana que están hermanos que se le quedan viendo a uno y lo miran a uno y lo miran a uno y miran al predicador y se le quedan viendo al predicador pero no lo están viendo para criticarlo no lo están viendo para decirme está hablando a mí y quisiera bajarte de ahí no están están viéndolo porque dice pastor lance más palabras para mí pastor háblame a mí pastor yo recibo esa palabra pastor dame esa palabra pastor es mí esa palabra pastor yo quiero ser sano el alma si fue una de las cosas que yo he luchado es por mi alma y no mi alma gemela sino con mi propia alma con eso es lo que más he luchado y eso yo creo hermanos que todos luchamos con ese problema de nuestra alma que a veces hermanos se quiere salir la raíz de amargura a veces se quiere brotar esa raíz pero en el nombre de Jesús esta noche la sujetamos sean libres seamos libres esta noche dejaremos sanidad hermanos que cuando prediquemos en esta iglesia hermanos la palabra fluya la palabra sea recibida la palabra sea atendida la palabra hermanos es que en nuestra vida somos una iglesia basada en la palabra somos una iglesia basada en la palabra y de que somos una iglesia basada en la palabra no nos vamos de aquí si no nos llevamos 5, 10, 15 versículos aunque no es la cantidad de los versículos que vamos a soltar en una predicación sino que es la forma del discernimiento de la palabra porque si usted se pone a leer capítulos y capítulos y capítulos y capítulos de la palabra hermanos la gente se le va a morir no va a agarrar la esencia de Dios la revelación que Dios le está soltando no va a recibir la esencia sino que el detalle está es cuando nosotros decimos Señor háblame aquí estoy Señor yo quiero ser humilde Señor yo quiero ser humilde Señor deja que esa palabra me limpie Señor cortame el alma límpiame el espíritu Señor ya tenía días que no me resulabas el alma Señor gracias por resularme el alma ahora Señor es ahí cuando es fácil testificar de nuestro Señor Jesucristo es ahí cuando los milagros recuerden hermanos la vida del ser humano y dice en el recículo final dice y abundante gracia era sobre ellos y abundante gracia era sobre ellos y abundante gracia era sobre ellos saben yo le voy a decir hermano yo le voy a decir esto y no sé que va a pasar pero le voy a decir esto muchas veces hay más gente afuera de las congregaciones dije no estoy hablando de un término general si alguien pues se va a poner el saco pues si le queda pues está bien pero yo le voy a decir muchas veces hay gente que no es cristiana que está más en el alma que es un cristiano como se nota el respeto que le tienen a un cristiano el respeto que le tienen a un cristiano hermano si oye que dicen él es cristiano inmediatamente no le vayan a decir él es pastor si inmediatamente dicen sí señor de verdad oh mis respetos pero si un cristiano usted que trabaje en fábrica lo va a saber si a un cristiano usted le dice que es cristiano es el que le hace la guerra a usted ¿verdad? se le hace la guerra y es el que usted hermano es el que usted nosotros lo reíamos con una hermana que vino que vino el día de las madres que nos contaba que se la querían llevar para otro día de las madres a otra iglesia y me daba risa porque dice que le dijeron no dice que le dijo yo creo que fue un diante en la que iban a llevar y le dijeron no dice que le dijo yo voy donde el hermano Walter allí voy y yo al día de la madres no dice que le dijeron si es donde el hermano Walter es que la quiero llevar que es mentirosa la gente las astucias que usan estas para llevarse la gente no si allí es donde el hermano Walter es que la quiero llevar vámonos y ya la dimamen de la manita de la ancianita dicen y que la otra la agarró no fulana no fulana vengas el que no es pero mire que tremenda y así hacen verdad que así hacen en el trabajo hermano ahí el trabajo quien te malea es el cristiano los demás te respetan pero el cristiano es el que te empieza a decir fulano hace esto fulano hace lo otro fulano hace porque ese cristiano está lleno de amargura pero existe la sangre de Cristo que puede limpiar una de las cosas más pero que es la palabra para el cristiano de amargura yo te voy a decir que está pasando que estás pensando por eso que el señor le decía hermano de que cabinais en el espíritu porque estás cabinais y venía el señor y le soltaba la palabra hermano cuando los miraba que aquellos aquellos religiosos estaban planeando y hablando de él decía vamos a ver si lo saca vamos a ver si lo saca cuando llegó aquella mujer dijeron si supiera sabe que le dijeron que Jesús era el man que no entendía le quisieron decir cuando dijeron si supiera quien le están jugando los pies si fuera así si fuera profeta discerniera quien es esa mujer si el señor sabía quien era si el señor sabía quien era pero sabía que esa mujer tenía más sal el alma que el que lo estaba criticando y muchas veces así le dijeron al señor si supiera quien es ese ahora está comiendo con esos pecadores si supiera quienes son de pecadores y el señor le decía que creen ustedes que creen que es más fácil decirle a este ser sano o tu pecado si te lo han perdonado porque la gente está enferma del alma pero hoy nosotros tenemos una palabra escrita que Dios nos ha dejado para que seamos sanos porque usted no le confiesa ahora al señor esa raícita de amargura que trae esa raícita de amargura que usted lo está torturando porque no toma una decisión esta noche porque no toma una decisión esta noche usted que le diga señor señor esto me está molestando y yo dije al principio por si usted entró después todos tenemos una raíz dentro todos están una raíz así está dobladita como dijeran allá en buen idioma churuquita dobladita triste pero solo está esperando que le caiga una gotita de algo para enderezarse y empezar y empezar a crecer pero digámosle te quedas ahí donde estás amargura póngase de pie te quedas ahí donde estás amargura te quedas ahí donde estás amargura una de las cosas que debemos de hacer para ser sanos es reconocer nuestro error reconocer nuestro problema reconocer nuestro problema ese es lo primero que queremos hacer poder unción la gloria de dios algo sobrenatural está pasando en el condado de orange y tú debes vivirlo te invitamos a nuestros servicios lunes escuela de liderazgo sobrenatural martes y jueves servicio de oración y milagros miércoles y viernes células familiares domingo noche de impacto sobrenatural para más información llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California Iglesia Oasis de Gloria te esperamos en nuestro próximo programa Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga